Nos hizo falta tiempo Nos comimos Al tiempo El pan que un día amasamos Aquel vino que probamos Se fue de nuestras manos Nos hizo falta tiempo De caminar De caminar La lluvia La lluvia De hablar un año entero De bailar tú y yo un bolero Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa Inventar una aventura Dedicarse a la locura Dibujarte los antojos Dibujarte los antojos Descifrar que hay en tus ojos Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo No hizo falta tiempo Para que te convenciera Que eres tú mi vida entera Que de blanco me hiciera Que me abrazo consiguieras Que en verdad Que en verdad me conocieras Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo Dibujarte los antojos Dibujarte los antojos Dibujarte los antojos Inventar una aventura Inventar una aventura Dedicarse a la locura Dibujarte los antojos Descifrar que hay en tus ojos, mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo para que te convencieran Que eras tú mi vida entera, que de blanco te vistieras Que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir Oh bebé Nos hizo falta tiempo